Gracias al desarrollo tecnológico y a los actuales sistemas de asistencia y de seguridad, puede que estemos ante uno de los momentos más interesantes de la historia del automóvil. Este Volvo XC60 es el ejemplo perfecto de todo esto que está ocurriendo, sobre todo en esta nueva versión híbrida enchufable que te voy a descubrir y que tiene mucho que ofrecer. Volvo ha ido mejorando año tras año a su SUV más vendido. Lo ha hecho en calidad, apostando por un diseño innovador y ofreciendo una experiencia de auténtico lujo interior para posicionarse como una alternativa clara entre sus rivales más premium. Lo más interesante mecánicamente es que ha ido evolucionando con motores de combustión más limpios y eficientes, pero sobre todo con la introducción de la electrificación, primero como microhíbrido y después con las últimas e innovadoras versiones Recharge C6 y T8 que son además las más potentes de la gama. Y ahora sí, vamos hacia el interior. Aquí dentro llama la atención esta atmósfera minimalista, con detalles de mucha calidad y una posición al volante que realmente está muy lograda. Como coche familiar dispones de unas buenas plazas traseras con suficiente altura y muchos centímetros para las piernas y un manetero de 468 litros. Pero sin duda, la gran protagonista en este interior es esta enorme pantalla vertical, pero que no es la única porque la instrumentación también es un gran display del que puedes recibir mucha información personalizada. Pero desde este panel principal puedes controlar casi todos los apartados del coche, ya no solo los multimedia, la radio, el teléfono, también los de seguridad. Por ejemplo, con el sistema Connected Safety, este XC60 se conecta, se comunica con otros Volvo para evitar, para anticiparse a posibles peligros que haya en la calzada, como por ejemplo unas placas de hielo. Me pongo en marcha, pero no dejo de hablarte de la seguridad, que como sabes es un apartado muy importante siempre en Volvo. Por ejemplo, hay un sistema que me parece muy importante, crucial, que es el que te mantiene siempre en el carril actuando incluso sobre la dirección y haciendo, por ejemplo, que no te metas en el carril contrario y evites, por ejemplo, un accidente grave en un choque frontal o también que te puedas salir de la calzada con consecuencias graves. Funciona entre 65 y 200 km por hora y el único requisito imprescindible es que las líneas que delimitan el carril sean bien visibles. Después existe otro asistente que es el identificador de señales de tráfico, que es muy útil, por ejemplo, en carretera, porque te informa en todo momento de la velocidad máxima, por ejemplo, que rige en cada tramo. Aunque para mí, la guinda es el sistema que monitorea continuamente tu comportamiento al volante y es capaz de detectar, por ejemplo, si sufres fatiga o cansancio, recomendándote una pequeña parada para descansar. Uno de los sistemas que más te va a facilitar la vida a la hora de cambiarte de carril o de incorporarte a una carretera es el sistema Bliss. Adiós a los ángulos muertos y de verdad que te da mucha confianza para poder maniobrar. Pero, por ejemplo, en ciudad, donde estoy circulando ahora, hay un sistema, el City Safety, que lo que va a hacer es evitar los impactos a baja velocidad y frenarte de forma automática. Detecta tanto vehículos como también ciclistas, peatones e incluso animales. Y ya que hablo de la ciudad, hay un sistema que te va a facilitar mucho las cosas a la hora de desaparcar en batería. Es el asistente de tráfico trasero cruzado con frenada de emergencia, que lo que va a hacer es simplemente rastrear toda la parte posterior del vehículo e identificar que se acercan coches, ciclistas e incluso peatones. Te va a avisar y si sigues con la maniobra, te va a frenar de forma automática. El Volvo XC60 está disponible desde los 38.700 euros, mientras que las versiones recharge como esta parten de algo menos de los 60.000. En cualquier caso, una cifra más que justificada y que sobre todo está por debajo de sus rivales más directos. Confort de marcha, calidad, lujo interior, pero sobre todo mucha seguridad en tus trayectos. Sello de identidad de la marca sueca.